Nosotros a la comisión del Club San Lorenzo la denunciamos en personería jurídica porque nos dejaron de cobrar la cuota societaria, fuimos a querer hacernos socios, no nos permiten hacernos socios y a mí no me reconocen en la antigüedad como socio, yo fui miembro de comisiones directivas, fui miembro de comisión de fútbol y actualmente lo denunciamos en personería jurídica. En personería jurídica hizo la denuncia, el primer presidente y socio fundador del club, después hizo la denuncia, un presidente por dos mandatos, después hice la denuncia yo e hizo la denuncia a Seferino Solís que fue el último presidente que presentó balance en personería jurídica. Nos tomaron todos los datos y tuvimos que mandar cartas, documentos al club, hacer 200.000 trámites para rubricar nuestra denuncia. Pasó el tiempo, pasa el tiempo y nos dicen que nuestra denuncia prescribió. Antes de eso, personería jurídica manda un exhorto a la Municipalidad de Villa Constitución a que la Municipalidad de Villa Constitución intervenga al club durante un mes y regularice todos los socios y todos los contratos que tenía. La Municipalidad nunca se hizo presente en las instalaciones del Club San Lorenzo y entonces a raíz de eso la denuncia nuestra en personería prescribe. Volvimos a personería jurídica a hacer otra denuncia y como el Club San Lorenzo no existe más, ahora la Comisión Directiva le cambió de nombre, se llama Club San Martín hace un año y nosotros no somos socios de Club San Martín, en personería jurídica no lo podemos legalmente denunciar más a ellos. Bueno, en todo este tiempo han podido conversar con la actual Comisión Directiva del Club, ¿qué le ha respondido en ese caso? Hemos ido de a 10 socios, de a 5 socios, pidiéndole que nos expliquen lo que está pasando, no nos dan explicaciones y no nos dan solicitud de socios porque dicen que no somos socios y no quieren más socios porque tienen muchos, supuestamente tienen socios o te dicen que no tienen la solicitud en el momento ahí para llenarla, nos dan 20.000 vueltas pero nosotros dejamos de ser socios del Club Activo. Bueno, ¿desde hace cuánto vienen con esta problemática? Hace 4 años y medio, 5 años que venimos con esta problemática. Bueno, y desde entonces la Comisión Actual no ha presentado balance ni nada por el estilo cumpliendo el estatuto propio del Club. Yo tengo acá el estatuto del Club San Lorenzo, donde está rubricado por personería jurídica legalmente, pero como el Club San Lorenzo no es sistema, este estatuto no vale, vale el estatuto que ellos tienen ahora y a mí no me lo pueden mostrar porque no soy socio. Bueno, ¿qué más podemos agregar con toda esta situación que está ocurriendo? Bueno, con respecto a esto, a la parte legal, nosotros veníamos haciendo reuniones con la Comisión Directiva hace ya 5 años y mostrándole las irregularidades, en la cual el contrato que hacía la Comisión Directiva con la Mutual 18 de Agosto, la Mutual de los Municipales, pasaban a ser socios vitalicios del Club, que nosotros le proponíamos que sean socios adherentes. No nos aceptaron la propuesta, le mostrábamos todas las irregularidades y no querían entender, bueno, y otro de los motivos es que ellos cedían y concedían los terrenos a la Mutual 18 de Agosto. Es decir, la estaban regalando, estaban regalando el Club. Nosotros le hicimos miles de propuestas para mejorar ese contrato, no quisieron, no quisieron y bueno, lo llevamos a forma legal haciendo la denuncia en personería jurídica. ¿Cómo piensan que se va a resolver también todo esto, siendo que es una problemática que viene ya desde hace varios años? Yo creo que la mejor forma de resolverlo es en forma legal, a través de un abogado y que los terrenos vuelvan al Club. No hay otra forma, porque digamos, ese contrato fue totalmente irregular, con una comisión directiva, la cual no tenía los balances presentados en personería jurídica. Bueno, ya lo fueron marcando en diferentes partes del relato, pero ¿cómo ven al Club hoy por hoy de afuera? Y al Club lo veo muy mal. Destruido. Destruido, no tiene socio, no tiene socio, no tiene comisión directiva, cambió de nombre, avalado por personería jurídica. O sea, digamos, algo totalmente irregular. Bueno, José, ahí tienen mano, entonces, el, entre comillas, recibo, ¿no?, que le dan a los padres de los chicos que practican diferentes disciplinas en el club. Sí, sí, le están cobrando 4.000 pesos, supuestamente 1.000 pesos para el seguro y 3.000 pesos por ser socio, pero acá no dice número de socio, no le han hecho llenar la solicitud de socio a los padres que pagan los 4.000 pesos, están recaudando casi 800.000 pesos por mes, y esto es todo trucho. ¿Y qué pasa cuando un padre quiere ir a quejarse por algún motivo? ¿Qué acciones toman desde la comisión? Han echado técnico de categoría porque le han ido a pedir una pelota, o a los padres que se quejan porque los baños están sucios, porque no hay papel higiénico en el baño, a una madre de un chico le han comentado que si no había papel higiénico en el baño, que se limpie con la mano, es totalmente, esta gente está totalmente desquiciada. Bueno, y también juntando firmas con padres que no pueden estar presentes, de la propia gente del barrio. Y ahora hemos juntado 2.500 firmas con los ex socios, jugadores referentes del Club San Lorenzo, que quieren que el club avance, pero lamentablemente ya no se llama más Club San Lorenzo, se llama Club San Martín, no sabemos cómo echarlo. Bueno, y en ese sentido mañana planean y organizan, ¿no?, un banderazo. Mañana a las 17 horas desde Calle Tabar y San Martín vamos a hacer un banderazo hasta las instalaciones del club.